En el nombre de la verdad eterna y la justicia suprema, se convoca este juicio divino para examinar acciones y el corazón del acusado. Soy el Señor, el Todopoderoso, el que conoce todas las cosas. Que pase el demandado. Pedro, Pedro, estoy asustado. Por favor, dime que tú podrás ayudarme. Tranquilo, Juan. Yo ya te dije, confía en mí. Yo soy bueno en esto. Pero Pedro, mira que estoy acusado de cosas serias. Mantén la calma, Juan. Voy a hacer todo lo posible por demostrar tu inocencia. Está bien. Confío en ti. Bienvenidos al juicio de Juan. Él ha sido acusado por su enemigo de actos que transgreden mis leyes. Hoy decidiremos su destino. Ahí está. Ahí está. Ese es el que me acusa. Tranquilo. Recuerda que estamos aquí para demostrar la verdad. Señor, Juan ha causado daño a muchos con sus acciones egoístas y maliciosas. Objeción. ¿Puede proporcionar pruebas concretas de esas acusaciones? Ja, 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 ja. Tengo pruebas tangibles. Y sé que es culpable. Bueno, si tienes pruebas, quiero verlas. No sé qué está pasando aquí. ¿Por qué ella está aquí? Juan, ella es tu amiga. El enemigo se equivocó de testigo. Seguro ella declarará a favor tuyo. Por eso, cuéntenos. ¿Qué argumentos tiene para declarar a favor o en contra de Juan? Conozco a Juan desde hace años. A pesar de sus errores, también he visto su lucha por cambiar y ser una mejor persona. Ja, ja. ¿Puede compartir alguna anécdota que ilustre el cambio positivo de Juan? Claro. Recuerdo que ayudó a recaudar fondos para los necesitados el año pasado. Y parecía genuinamente arrepentido y deseaba hacer el bien. Ja, 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 ja. Se ayudó a sí mismo y dio migajas a los pobres. Es un ladrón y merece morir. ¿Pero qué estás diciendo? No creo que Juan haya hecho eso. Si tienes evidencia, preséntalas. Ok, 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 señor juez. Mire la evidencia. Juan, ¿cómo pudiste hacerle esto a los niños pobres? Eres un ladrón. Mereces tu castigo. ¿Qué es esto? Tenías que decirme la verdad. ¿Cómo voy a defenderte si me mientes? Perdóname. Me dejé llevar por la codicia. No quería hacerle daño a nadie. Señor juez, créame. No volveré a robar en mi vida. Señor juez, no le crea. Además, tengo un testigo clave para resolver este caso de una vez por todas. Ahora sí, Juan. Este testigo es tu amigo y te quiere. Seguro dará buen testimonio de ti. No, no, amigo. ¿Qué haces aquí? He conocido a Juan por muchos años. Es mi mejor amigo. Me ha ayudado en todas mis necesidades y ha sido hasta mi consejero matrimonial. Es como mi hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inocente e ingenuo es tu vecino! ¿Le dices tú o le digo yo? Objeción nuevamente al señor juez. Estos testigos son falsos. ¿Falso? Falso es tu cliente que no ha podido confesar sus pecados y te sigue mintiendo. Deja de hablar tanto. Presenta tus pruebas. Juan, ¿qué has hecho? Te abrí las puertas de mi casa y así me pagas. Te aprovechaste de mi confianza. Esto es demasiado, Juan. Eres un farsante. Por mi lado, estás solo. Perdóname, Carlos. Perdóname, Pedro. Señor, hoy me humillo ante ti. He errado. He cometido actos que han herido a otros y me han alejado de ti, Señor. Perdóname, Jesús. Te necesito. Padre, estoy dispuesto a pagar el precio por los pecados de Juan. Jesús, he pecado. Necesito tu redención. Tranquilo, ya no llores. Yo he pagado un precio para redimir tus pecados y fue a costo de sangre que ahora eres perdonado. Señor, me arrepiento sinceramente de mis pecados. Gracias por perdonarme. A veces los caminos parecen de bien, pero son caminos de muerte. Pero el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan, has cometido errores, pero también has mostrado arrepentimiento. Has confesado tus pecados y aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz. Tu redención será posible solo a través de mi hijo. Eres perdonado, pero esta vez las consecuencias te alcanzan y tu vida en la tierra terminó. Su señoría, después de un largo proceso legal y considerando todas las pruebas y testimonios presentados, este tribunal ha llegado a una decisión. Se le impone al acusado la sentencia de muerte. Vete, ya no tienes nada que hacer aquí. Mentiroso, engañador, su espíritu, alma y cuerpo siempre han sido míos. Y ahora él descansará y tendrá su galardón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a tu nueva vida, Juan. Tu redención ha sido completada. Jesús, Hijo de Dios, escucha esta canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El brillo de tus ojos hoy me deja ver. En tu amor libre seré. Anhelo conocerte cara a cara a Dios. Anhelo ver hoy tu poder. El brillo de tus ojos hoy me deja ver. En tu amor libre seré. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz. Tomarte fuerte de la mano, seguirte Señor. Amén.